Yo vengo muy gozoso hoy, mis papás hoy están cumpliendo 50 años de casados y acabo de venir de un almuerzo en su casa y vino mi hermana de México ayer a celebrar con ellos y ellos, mis papás tienen un montón de hijos adoptivos de cariño y personas, abuelitos, nietos de cariño también y todos expresando su amor hacia ellos y fue una experiencia bonita, modelos de matrimonio tan fuertes, no hay muchos hoy día. También esta semana estuve visitando unos hermanos de la iglesia que tienen más de 70 años de casados y lastimosamente, especialmente ella, pero los dos están en muy mala salud y ya no pueden venir aquí a la iglesia ahí. Y les pregunté, ¿y cuánto tienen de casados? 70 años. Fue hermoso compartir con ellos, de veras que Dios pone modelos para nosotros, ¿verdad? Para seguir. En eso que hemos estado hace unas semanas, empezamos con esta serie Yo Soy David. También buscando los modelos que tiene la Biblia para con nosotros y David es un modelo para cada uno de nosotros y por eso le puse ese título Yo Soy David porque hay áreas donde puedo encontrarme en la vida de él y hay áreas donde debería de encontrarme en la vida de David y es un modelo y algo a aspirar. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y eso es de su mejor, la mejor parte de su currículum. Y ese es el tema número 6 de esta serie y hoy vamos a hablar de la cueva. En realidad David fue un hombre que experimentó el quebranto y a partir de su victoria con Goliat, que es lo que terminamos de ver hace varias semanas y empieza una etapa en su vida de quebranto. Tocando el arpa para Saúl, Saúl le tira una espada un par de veces, me gustó esa ilustración porque se ve David chiquitillo ahí, muchacho con el arpa y agarrado por sorpresa. Saúl le tiró, lanza por lo menos tres veces a David y yo creo que la sospecha de David de que la primera vez seguro era un chispazo de este o seguro andaba muy deprimido o el demonio este lo estaba atormentando mucho pero eventualmente iba escalando la envidia y lo más directo del odio de Saúl contra David. ¿Se acuerdan que al que le ganaba a Goliat le iban a dar una esposa? Pues, Saúl se la dio a otro. Imagínense cómo se sentirá David. No sé si esa era su motivación principal, no creo, era pasión por Dios pero sí era parte del botín, no sé, del premio para el que ganaba. Y después David empezó a, Saúl poco a poco lo mandaba a la guerra esperando que los filisteos acabaran con él pero eventualmente el odio de Saúl contra David fue más y más y más directo contra él. y Saúl, David sirvió bajo Saúl 15 años más o menos, tampoco fueron dos años nada más, fueron 15. Primeros siete años fue en el palacio y los últimos ocho años fue huyendo porque ya Saúl iba detrás de él con el ejército y entonces era una confrontación directa y muy fuerte. David andaba con 600 hombres que eran fieles a él como persona los valientes de David eran 30 pero 600 hombres que andaban con él y él peleaba contra los filisteos y hacía esto y hacía otro pero huían de Saúl y Saúl persiguiendo a David dentro de este quebrantamiento David, hay una historia en el capítulo 23 de 1 Samuel donde él conquista un pueblo se mete a un pueblo y los del pueblo lo traicionan y le van a decir a Saúl David y sus hombres están metidos en el pueblo de Sif y entonces Saúl llega pero David escucha y se escapa a Antitos para salvar su pellejo y después en otra ocasión en ese mismo capítulo David se había escondido en una montaña en un desierto y Saúl vino tras él a la misma montaña con mucho más de 600 hombres Saúl andaba con 3.000 hombres 5 hombres de Saúl por uno de David imagínense esa batalla y David estaba de un lado de la montaña Saúl del otro y Saúl lo rodeó y ya lo estaba alcanzando cuando Dios le salvó el pellejo a David ¿qué pasó aquí? ¿se apagaron el micrófono? ¿aló? ahí está Dios le salvó el pellejo a David porque David estaba acorralado en la montaña y le llega noticia a Saúl que los filisteos están atacando y metiéndose por en las ciudades entonces Saúl no tiene otra que ir contra el verdadero enemigo de Israel y así David logra escapar pero fue un tiempo de quebrantamiento para él y al final del capítulo 23 dice que David se fue a un lugar que se llama Engedi donde hay unas cuevas grandes esta es una foto de una de las cuevas en Engedi donde donde cabe todo un ejército si necesita y entonces David se estaba refugiando en estas cuevas y la historia que les voy a relatar y que vamos a explorar por el método de oralidad es en 1 Samuel capítulo 24 al final vamos a irnos a un salmo que escribió David y quiero terminar con el salmo para que se preparen también para eso ok entonces vamos a hacer lo que hemos hecho varias veces ya en esta serie yo voy a relatar una la historia de 1 Samuel 24 los primeros versículos que es cuando David está en esta cueva y ustedes pongan mucha atención a mi relato para podérselo relatar al vecino ahorita y así vamos a repasar este pasaje ok Saúl había regresado de perseguir a los filisteos y escuchó que David estaba en el desierto de Engedi y entonces agarró tres batallones de hombres de los mejores de Israel y se fue a buscar a David y sus hombres estando allí Saúl vio que era un lugar para ovejas y había unas cuevas y Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades y resulta que David y sus hombres estaban en la parte de atrás de esa misma cueva y los hombres de David le dijeron jefe ahora se está cumpliendo la profecía donde Dios te dijo que yo te pondré tu enemigo en tus manos para que hagas con él como mejor te parezca y entonces David agarró y en silencio se fue y le cortó el borde del manto de Saúl y regresó y regresando se remordió la conciencia por lo que acababa de hacer y le dijo a los hombres no puedo hacer lo que ustedes están sugiriéndome hacer con el rey Dios me libre de que yo levante mi mano en contra del ungido de Jehová y así fue como David retuvo a los hombres de hacerle daño al rey y ahí cierra el relato de hoy pusieron atención ok pónganse de pie y busquen a alguien a la par y van a contarle cada quien este relato a la otra persona así vamos a repasar el y si ven a alguien más o menos nuevo entre nosotros allá atrás está se me olvida tu nombre Olman Olman ¿verdad? Olman búsqueme a Olman por favor para que nadie se quede solo muy bien entonces voy a volver a relatar la historia y ustedes me van a llenar los datos carentes ok los espacios en blanco Saúl dejó de perseguir a los filisteos y escuchó que David estaba escondido en el desierto de en Gedi y entonces agarró a tres mil hombres de los mejores de todo y se fue a buscar a David y sus hombres y llegando allí en un lugar de pastorear habían unas y Saúl se metió para hacer número dos y en esa misma cueva estaba David escondido con todos sus hombres y ellos le dijeron jefe le dice aquí se está cumpliendo la profecía que Dios te dijo de que pondré a tu enemigo en tus para que hagas con él como mejor te parezca y entonces David se levantó y en silencio fue y le cortó el borde del manto a Saúl y regresó inmediatamente sintió remordimiento de conciencia por lo que había hecho y les dijo le dijo a sus hombres no puedo hacer lo que ustedes me están sugiriendo hacerle al rey Dios me libre de que yo me levante mi mano contra el ungido de Jehová y así fue como David sostuvo retuvo a sus hombres de hacerle daño a Saúl y ahí termina el relato ¿de que trata este relato? en general ¿cómo? que David tenía perdón en su corazón eso se nota ¿sí? ¿qué más? ¿cómo? después después sí después de este relato cuando Saúl ya se levanta y se va él le demuestra que había quitado un pedazo de la túnica el respeto a la autoridad que Dios puso sí ¿ok? ¿cómo? sí no quería pasarle por encima al rey que Dios había puesto entonces vamos pedazo por pedazo ¿qué podemos aprender al principio de Saúl de que después de los filisteos escuchó que David estaba en tal lado y agarró a los mejores hombres y fue a perseguirlo ¿qué podemos aprender acerca de Saúl al él hacer esto? obsesionado ¿cómo? entre ojos olvidó su prioridad que era reinar sobre un pueblo y solo cuando eran los filisteos y saqueando a todos eso era más importante que su odio contra David eran unos celos muy grandes ¿cuál es el costo de llevar tres mil hombres a perseguir a uno? el costo ¿verdad? en alimentación en falta de productividad y todo ¿verdad? era un odio cuantificable muy alto ¿ok? Saúl siempre es rebelde a lo que Dios había dicho ahora ¿qué podemos aprender de Dios al hecho de que Saúl entró a ser número dos en la misma cueva donde estaba David escondido con seiscientos hombres que Dios está en control ¿verdad? Dios todo lo tiene fríamente calculado como dice el chapulín ¿verdad? ¿qué más podemos aprender de Dios al armar esta situación? posiblemente aprobar a David y a Saúl en qué tan estaban respondiendo ellos en la obediencia sí, sí puso al rey que tenía tres mil hombres con él sumamente indefenso a merced de David para que él viera ¿ok? muy interesante enseñarle misericordia a David y a Saúl ¿verdad? un poco está interesante toda la situación para David era sumamente importante obedecer a Dios y la autoridad que Dios había puesto él la iba a respetar aunque era alguien que lo estaba persiguiendo con lanzas ¿verdad? entonces Dios estaba exponiendo eso ahora en la siguiente escena los hombres dicen jefe ahí está hay una profecía que Dios te dio de que pondré tu enemigo en tus manos para que hagas como quieras ¿qué podemos aprender de los hombres al decirle esto a David? estaban cegados eran como nosotros claro ellos venían la oportunidad Dios armó esto por supuesto estaban viendo la oportunidad la circunstancia ajá pues bajo este rey eran fugitivos definitivamente no eran solo Saúl no era solo enemigo de su jefe eran enemigos de ellos y los hubiera matado a ellos también de camino porque ellos estaban con David entonces era un enemigo propio también aunque de segundo grado pero era un enemigo propio el que estaba ahí si los hombres estaban diciendo así como Pedro le dijo a Jesús no vayas a Jerusalén porque te van a matar le estaban diciendo jefe haga aquí Dios te lo está poniendo en bandeja de plata verdad por supuesto ok estaban interpretando una profecía esto es interesante porque no sabemos de la profecía antes asumamos que si era una profecía que Dios estaba dando la estaban aplicando a una situación a David ahorita y tal vez no aplicaba era una profecía mal aplicaba también la profecía decía hagas como mejor te parezca y a David hizo lo que mejor le pareció pero el mejor le parezca de ellos era diferente al mejor le parezca de David Saúl no necesariamente era el enemigo en la profecía entonces esto nos habla un poquito de la aplicación de profecías muy interesante ok los hombres vieron la oportunidad y ya como nosotros verdad ahora David que podemos aprender de David al él ir y cortarle el borde del manto a Saúl supongo que Saúl estaba dormido para entonces o algo así ajá muy ocupado que podemos aprender de David al él solamente robarle el borde del manto la ética yo puedo pero no debo ok no todas las oportunidades que tenemos enfrente nos da luz verde Dios para hacerla esa es una aplicación muy fuerte para nosotros las circunstancias no nos guían fielmente ajá era una prueba de que él se acercó así de cerca verdad el manto era un símbolo de autoridad en primera Samuel 15 cuando cuando Saúl desobedeció a Dios él y Samuel se enoja con él él lo agarra a Samuel del manto y se rompe el manto y Samuel dice así como se rompió el manto así se va a romper el reino de ti Dios entonces el manto de alguna manera representaba el reino del rey y entonces David le rompió un pedazo pero después se sintió mal de haberlo hecho que podemos aprender de David al él sentirse mal de haber hecho eso el de alguna manera le estaba yendo porque los hombres lo estaban empujando nos muestra una lucha interna de David y aún solo quitándole un pedacito se sintió mal un hombre conforme al corazón de Dios obediencia absoluta ¿quién diría que cortarle un pedazo del manto era pecado? David dijo eso y hay que obedecer la conciencia de uno no la de los hombres que te están diciendo que hacer ¿si o no? ese es un aprendizaje para nosotros voy a repetir eso Dios nos dio una conciencia a cada uno y tenemos que ser obedientes a la convicción que Dios nos dio Romanos 14 lo repite si lo habla en contexto de comer carne de una carnicería de carne entregada a otros dioses y Pablo dice eso está bien pero si tú sientes que eso está mal no lo hagas respete no le ponga no acelere cuando tu conciencia te dice frene mejor asegúrate y entonces de alguna manera la 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 compunción de David de haber hecho eso nos muestra algo interesante para nosotros él estaba aprendiendo Dios lo estábamos a través del quebrantamiento Dios está moldeando el carácter de David para que cuando él tenga 30 años si hereda el reino ya tenga el carácter para manejar el reino muy interesante era una manera de que él le demostró y de hecho en la conversación en el resto del capítulo David le dijo lo siguiente cuando Saúl se fue de la cueva David se postró y le dijo verdad yo vengo y usted es mi rey y y Saúl se lo nota y él dice vea yo pude matarte y pone como prueba el pedazo que le robó de la túnica y Saúl se se arrepiente y llora y todo pero al final David no regresa con Saúl él sabe que era un arrepentimiento que no iba a durar porque ya le había pasado antes ¿verdad? David sabía que la autoridad de Saúl había sido puesta por Dios y él no iba a ir en contra de Dios ahora ¿qué otras opciones en lugar de robarle el pedazo del manto ¿qué otras opciones tenía David? darle por la cabeza cortarle la cabeza como lo hizo con Goliat ¿qué más? usarlo de rehén para salir de la cueva le demostró a tres mil hombres que él tenía control de sus emociones y de su de su ¿verdad? de sus intenciones y tenía 22 años por ahí 23 años ¿sí? ¿ok? ¿qué otras opciones tenía David? ¡Bah! ¿ajá? ¿ajá? Muy bueno o sea decirle a uno eso ¡ay! ¡échátelo vos! y claro ellos querían hacerlo y así David dijo ¡ay! yo no fui ¡fue tete! y muchos de nosotros sí o no haríamos ese tipo de cosas dice señor tú querías pero ahí ¿verdad? ¿mandaste a Johnny ahí a quitarle la vida al rey? ¿cómo? sí pero es una opción ¿verdad? a veces decimos bueno Dios yo no voy a agarrar esto pero le voy a decir a fulano que ¿verdad? y y tratamos de de mal de interpretar la realidad de alguna manera pero ¿quién está viendo eso? ¿quién conoce el corazón? es no engañamos a Dios a veces podemos medio poner una fachada a nuestro pecado ¿verdad? ¿qué podemos aprender de David cuando él dice no puedo alzar mi mano contra el ungido del Señor obediencia ¿qué más? temor a Dios sobre todas las cosas ¿qué más? ¿sabía quién quién era el ungido y quién no era? ¿de qué tipo de unción está hablando? era la autoridad que acuérdense que el Espíritu Santo ya se había alargado de la vida de Saúl y Dios había mandado un espíritu inmundo a tormentarlo no está no está hablando de una unción del Espíritu Santo de ese estilo ¿verdad? era la autoridad de rey punto Saúl había sido instituido rey por Dios y tienes que leer el principio de Samuel para darte cuenta que Saúl era un hombre humilde del lativo de Benjamín y ¿verdad? no era gran cosa y él fue ungido por Dios como rey después se corrompió ajá definitivamente aquí no estamos viendo solo la humanidad actuando en David es la humanidad de David con el Espíritu Santo en él que es el caso de un cristiano ¿sí o no? todo lo que nosotros hagamos tampoco es solo nuestra carne siempre vamos a llevar al Espíritu Santo y él nos faculta para hacer lo que va en contra de las intenciones de la carne ¿ok? recordemos que también había sido un guido de Dios sin embargo David había sido ungido de Dios y él respetaba los tiempos y sabía que no le tocaba todavía ajá en este mismo capítulo es que Saúl reconoce lo que hay en David también quiere ¿verdad? 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 Saúl reconoce el llamado en David y la unción en David y de hecho al final él hace un pacto al final de este capítulo hace un pacto con Saúl y Saúl le dice bueno está bien pero no me no mates a mi familia que ya David había hecho un pacto con con Jonatán y Sofía nos habló de eso la semana pasada pero ¿verdad? aquí hace un pacto con Saúl inclusive ¿ok? pero si nos habla y es interesante no voy a levantarme en contra del ungido del Señor hablemos un poquito de eso a veces en las iglesias ¿dónde has escuchado hablar o quien ha escuchado hablar es que no se levantes contra el ungido de Jehová alguien ya hizo ojitos han escuchado eso usado es una algunos líderes líderes no bien inseguros voy a decirlo así dice no te levantes contra el ungido de Jehová así como no me critiques no me señales nada porque yo soy el ungido de Jehová y usted tiene que ser como David en este caso a veces ¿quién ha escuchado eso? una manipulación ahí ahora David en este caso confrontó el pecado de Saúl mostrándole el borde del manto y Saúl delante de tres mil hombres se puso a llorar y dijo si tienes razón yo me verdad yo he estado escuchando una vocecita que me dice que te ataque pero no tengo que hacerlo y verdad si confrontó al rey con su pecado lo hizo de una manera muy humilde y no voy a levantarme contra el ungido de Jehová en el sentido que no lo voy a matar pero no es que algunos alguna gente dice no me critique porque yo soy el ungido de Jehová eso es una manipulación y no se dejen meter en eso todos los seres humanos deberemos rendirle cuentas a otras personas de nuestros pecados y eso es importante y los líderes todos estamos también estamos en eso ok al final dice que de esta manera David contuvo a sus hombres de que ellos se vengaran contra Saúl que podemos aprender de David al él contener a sus hombres tiene liderazgo verdad él ha respetado probablemente eran mayores que él muchos de ellos pero ellos lo respetaban a él como el jefe que más era un cumplimiento de un pacto que él tenía con Jonatán él había prometido a Jonatán no hacerle nada a su familia y él no iba a matar al papá es posible que eso era parte de su ¿cómo? la profecía que estos hombres manejaban él tenía mejor discernimiento de cuándo aplicarla y cuándo no ok ahora hay una pregunta que nos podemos hacer cuando pensamos que tenemos una promesa de Dios ¿es correcto pecar para alcanzar esa promesa? esto es lo que los hombres estaban diciendo jefe aquí está en bandeja de plata ¿y es correcto pecar un poquito? ¿una mentirita? ¿una exageración? ajá ok ok ese es un ¿verdad? Dios prospera me voy a comprar lotería donde está prohibido jugar a las apuestas ¿verdad? Dios dice que no esa no es la manera en que él bendice pero a veces decimos bueno señor hazlo y que me saques el número ¿verdad? si me lo regalan entonces lo recibo ¿verdad? ok señor te doy el diezmo usted sabe lo que es el diezmo de ochenta millones señor todas las cosas que pasan por nuestra mente pero David nos enseña que así no ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? sobre estos reinos y todo su esplendor te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera así que si me adoras todo será tuyo tuyo Jesús conquistó pero nunca pecó para conquistar para alcanzar de de manera adelantada el llamado que Dios le tenía y lo mismo que le estaba pasando a David aquí hay una diferencia entre esperar en Dios y esperar a Dios piensa en un momento hay una diferencia entre esperar en Dios y esperar a Dios David ya había esperado en Dios y ya él sabía que él iba a ser rey ahora estaba esperando a Dios a que Dios actuara ella tenía el convencimiento de su llamado en su corazón pero ahora Señor espero en ti vea esta descripción de este autor dice esperamos en el Señor por medio de la oración y la súplica buscando la señal de su voluntad esperamos al Señor por medio de la paciencia y la sumisión buscando la intervención de su mano divina y es importante para nosotros saber la diferencia entre estas dos cosas Dios te puede prometer algo pero ahora hay que esperar Abraham lo aprendió vas a ser papá de multitudes pero ahora vamos a esperar a Dios o ya teniendo el hijo vaya sacrifíquemelo Señor y dice Hebreos que él él confiaba de que Dios algo iba a hacer aunque fuera resucitarlo si fuera necesario que importante esto para terminar yo quiero poner esta frase de un salvo dice porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad ahora quien tiene una Biblia ahí que me diga en que momento en que lugar escribió quien escribió este salmo y en que situación salmo 57 casi toda la Biblia lo tienen en el título salmo 57 cuando David había huido de Saúl y estaba en una cueva trate de imaginarse a usted en una cueva con el rey de una nación y tres mil hombres atrás tuyo metido en una cueva como perro perseguido escribiendo esto y ahora lo que quiero que hagan y lo que vamos a tomar unos minutos para leer juntos este salmo y lo que quiero hacer es que en grupos de dos o tres personas lo lean no vamos a pasar muchísimo tiempo analizando cada frase pero hay dos secciones porque esta frase está en el versículo 5 y en el versículo 11 ok entonces número uno descríbanme brevemente cada una de estas dos secciones del 1 al 5 y del 6 al 11 descríbanlo rápidamente en el grupo después de leer el salmo ok número dos si hay biblias atrás y ocupan tenemos biblias de de planta ok número dos imagínense que usted es uno de los valientes que anda con David y está escondido en la cueva y de repente tu jefe está cantando un salmo ok quiero que describan tratando de imaginarse que sienten y piensan al ver a David componer este salmo identificar emociones estamos suponiendo ok y por último discutan que hago yo cuando yo enfrento dificultades que debo hacer y con la ayuda de Dios que haré ok entonces tomen ahí en grupos por favor lean el salmo cincuenta y siete juntos y después responden estas tres preguntas y en unos siete ocho minutos voy a cerrar ok la primera mitad del salmo contiene bastante queja con el señor si o no como termina el salmo como que emociones detectaron en los si ustedes hubieran sido los valientes que acompañan a David y él está adorando en medio de la cueva que piensas que emociones tienen frustración como pero que emociones tendrían ustedes como viendo a este adorando ahí enojo está loco desánimo ok y algunos un poco más espirituales una enseñanza una admiración un modelo de liderazgo un liderazgo diferente verdad un liderazgo conforme al corazón de Dios wow paz ok verdad es interesante identificar esas emociones y seguir el propósito de mi líder de présteme yo te toco el arpa ahí me pego contigo ok estamos en manos de Dios verdad que nos enseña nosotros cuando nosotros enfrentamos dificultad ponerlo en manos del Señor separar mis emociones de la alabanza en el Señor no puedo alabar porque me está yendo mal este le estaba yendo peor y el pudo alabar y cantamos hasta hoy día estas letras hasta despierte alma mía así como mi voluntad es más grande que mis emociones pónganse en orden conmigo y yo levante sus ojos la mirada es en Dios nuestra voluntad es más alta que nuestras emociones podemos aprender a poner verdad muchas veces David alma mía alabe a Jehová verdad la alma es una parte menor que la voluntad que más nos enseña de cómo enfrentar las dificultades y al final del capítulo David tuvo una reconciliación con Saúl pero le faltaban tres años de andar correteado por Saúl todavía y entonces tampoco verdad él tampoco él estaba pensando que esta era la solución final él sabía que estaba esperando a Dios a que Dios quitara a Saúl y eso es lo que él esperó ¿qué más nos enseña a nosotros de cómo esperar? ¿qué más nos enseña a nosotros a nosotros ¿qué más nos enseña Damos al Señor con una petición, una súplica, algo que está encima nuestro, pero después, a través de la adoración y la acción de gracias, Dios la derrite, ¿verdad? Y estamos, nuestro, Dios es más grande que nuestro problema, lo hablamos con respecto a, ¿verdad? Dile a tu problema qué tan grande es tu Dios, y aquí vemos eso en acción al revés. Señor, aquí está mi problema, pero tú eres más alto que las nubes. Hasta los cielos, tú misericordia. ¿Alguien más? Ajá. Entonces, las emociones deberían estar sujetas a nuestra fe. Nuestras emociones están, deberían estar sujetas a nuestra fe. Nuestro espíritu es más grande que nuestra carne, y en nuestra carne están las emociones y en eso. Igual que nuestros pensamientos se llevan sujetos a la obediencia de Cristo, aquí, las emociones de David están sujetas a lo que él conoce de Dios. Y eso lo debemos de hacer nosotros también. ¿Alguien más quiere, qué podemos llevarnos con respecto a las circunstancias, a las dificultades? Ajá. ¿Y eso es metáforas ahí? Ajá. que chapa que eres señor aquí está mi preocupación pero después la suelta y él va otra vez a Dios pero ya con la preocupación suelta en manos de Dios que buen aprendizaje ¿verdad? bajar, bajar yo estoy bajo tus tú eres mi señor y nadie más que bueno que bueno que es Dios ¿verdad? yo soy David oremos juntos Señor gracias por lo que nos hacen enseñado hoy Señor yo quiero ser un hombre que cuando enfrenta dificultades que saco el arpa a cantar y establezco que mi fe es más grande que mis emociones que mi Dios es más grande que cualquier cosa que mi señorío la tienes tú Señor y yo quiero eso en mi vida también quiero Señor esa convicción de que no es justo no es correcto conseguir a través de atajos de pecado los llamados que tú nos has dado yo quiero esperar en ti y esperarte a ti a que tú prosperes mi vida en el momento apropiado Señor y a prosperar mediante maneras piadosas maneras santas maneras correctas y no maneras incorrectas Padre ayúdanos también a interpretar las profecías y a escuchar al Espíritu Santo en nuestro corazón y ser obedientes con lo que tú nos has dicho Señor tomando en consideración lo que dicen los demás pero no obedeciendo a los que están alrededor porque ellos no están en mis zapatos Señor yo te pido que tú me des discernimiento a mí a como le diste a David en ese día de que era lo que él debía hacer y a honrarte a ti Señor y a no tomar atajos pedirle a los hombres que mataran al rey y cosas de ese estilo Señor estoy en tus manos tú eres mi Dios y tú te encargas de mi vida Señor haznos como David moldéanos a través del quebrantamiento Señor para poder heredar el llamado Señor el reinado que tú nos has dado el llamado a cada uno en el momento que podamos ejercerlo bien y mientras tanto adorándote a ti sacando el arpa en medio de la cueva Señor gracias te damos Señor gracias porque tu palabra es viva eficaz cortante corta la grasa de mi vida Señor que me pongo en tus manos gracias Señor gracias a todos me pongo